¿Qué es la Virgencita de Cacupé? ¿Qué es la Virgencita de Cacupé? ¿Qué es la Virgencita de Cacupé? Amén. Con la Virgencita de Cacupé, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos entrando en este capítulo 16. Muy interesante que la palabra del Señor nos va a presentar. En primer lugar, decíamos, después de esta rebelión del pueblo contra Dios y Moisés, ahora viene la rebelión de alguno de sus miembros. Hicimos una introducción en el curso anterior. Decíamos que primero fue el pueblo el que se había rebelado. Ahora son los mismos que están al frente de sus comunidades. Y ellos le echan en cara, ¿verdad? Y le dicen ahí a Moisés, ¿verdad? Se amotinaron contra Moisés y Aarón. Ustedes se han excedido en sus atribuciones, le dice a Moisés y Aarón. Toda la comunidad es sagrada. Aquí está el valor de la sacralidad en lo que ellos están mirando. La sacralidad de la comunidad. La comunidad es sagrada. Y el Señor está en medio de ellas. Muy bien, el Señor está. Esto es lo que muchas veces justamente sucede con los protestantes, ¿verdad? Ellos dicen, todos somos bautizados, todos de Dios, todos. Y entonces ellos piensan que por eso cada uno, porque todo es sagrado, entonces cada uno puede hacer su camino como quiere. No. Existe un liderazgo. Es como se dice, hay un presidente de la república en una sociedad. Y bueno, sea lo que sea, pero tenemos que ir detrás de eso, ¿verdad? Estamos dentro de una democracia, ¿verdad? Y entonces estos elementos son importantes que tengamos en cuenta. En la iglesia es lo mismo, a pesar de que muchas veces se dice, la iglesia es autoritaria, la iglesia es, ¿cómo que se dice? No, es democrática. Y sin embargo, si uno mira bien y lee la Biblia, casi siempre antes de tomar una determinación, siempre se consulta primero. Se hace primero, ¿verdad? Una reunión, por decir, Dios se reúne, escucha, ve. ¿Por qué? Incluso hay intercesiones, ¿verdad? Aquí vamos a ver también la intercesión de Aarón, cuando Dios después decide y dice, vamos a castigarle. Primero hay otra un tiro y afloje. En la rebelión anterior que hemos visto, en el capítulo 13, en el capítulo 14 principalmente, ¿verdad? Entonces, y después viene el castigo. Primero, Moisés se pone como intercesor, le dice a Dios, ¿pero cómo le vas a destruir a este pueblo? O sea que hay un diálogo. En la Biblia encontramos eso. Y dentro de la iglesia e institución también, yo me doy cuenta que hay mucho diálogo, evidentemente, que después hay ciertas normas y ciertos principios, pero estos principios y normas son principios elementales y fundamentales de una comunidad. Que no es que yo, porque estoy a la autoridad, al contrario, ahí sí que yo sería autoritario. Si digo, bueno, que cada uno haga lo que quiera. No. Al contrario. Es el que más sufre porque tiene que velar por esa norma y por esos mandamientos y por esos decretos que se fueron tomando, ¿verdad? Dentro de una institución que está siempre en favor de la comunidad. Entonces, aquí tenemos que ir con pie de plomo, como se dice. Tenemos que pensar en el año de las cosas. Es autoritaria, hace esto, no se puede. No. Normalmente se hace con mucha calma, solamente que va muy profundamente sobre los elementos y hasta casi, nosotros podemos decir, en una forma intransigente, ¿verdad? En una forma intransigente. Pero tampoco es así. No es intransigente. Sino que vuelve a pensar y hay muchas posibilidades. Estas son las casuísticas, ¿verdad? Casos posibles, quiere decir casuística. Incluso dentro del estudio, ¿verdad? Del derecho canónico, principalmente. Donde tenemos estas normas que uno dice, bueno, bueno, estas son las normas y si vos no cumplís, amoítan del derecho canónico, según las leyes del derecho canónico. Pero sin embargo, después al final, la última, la última dice, atención, dice que todas estas leyes tienen que ser aplicadas después de un diálogo, ciertamente, después de una observación profunda. Y todo lo que se aplica, dice, tiene que ir para el bien primero del individuo, de la persona. No es para destruir a una persona. Es para ayudarle a corregir, en todo caso, ¿verdad? Y después, sobre todo, para el bien de la comunidad. Entonces, estas son normas, leyes que nos tienen que ayudar, ¿verdad? A hacer un camino. Y eso tenemos en toda sociedad. En toda nación, en toda república, donde vos quieras. Necesitamos. Y entonces vos decís, ah, no, ese es un dictador, ese es esto que aquello. No, hay que ver un poco, a ver cuál fue el diálogo y qué es lo que verdaderamente conviene y cómo tenemos que actuar. Entonces, algunas veces nosotros somos más dictadores, ¿verdad? De lo que nosotros, algunas veces, acusamos. Bueno, entonces aquí nosotros estábamos mirando y vamos a ver, en el capítulo 16, Coré, Datán y Abirón pretenden el sacerdocio de Aarón. Coré, Datán y Abirón pretenden el sacerdocio de Aarón. Vamos a ubicarnos, entonces, en el contexto histórico, primero, para que entendamos. La época post-exílica, es decir, cuando se está volviendo del exilio de Babilonia, en que se escribe este libro de los números. Eso ya hemos hablado nosotros, ¿verdad? El libro de los números se escribe después del exilio, después del exilio. Nosotros estamos ambientando como si fuese que estamos saliendo, ¿verdad? Del exilio de Egipto, como que estamos viniendo de ese lugar. Pero, sin embargo, esto sucedió en el año 500, cuando se escribe el libro de los números, se está escribiendo después del exilio de Babilonia. El exilio de Babilonia fue en el año 586 y, por lo tanto, es la etapa persa de la historia de Israel, 538 a.C. Al regreso del exilio, el templo, recinto del culto y de la reunión comunitaria, se convierte en un lugar y puesto de autoridad y de poder privilegiado de algunos que algunos desean tener, algunos quieren tener. Porque lo único, recuerden que cuando ellos vuelven, encuentran a Jerusalén bajo las ruinas. Por eso decimos en el año 538 es que ellos vuelven. 539 que los persas, Ciro, que ahora destruye Babilonia o por lo menos se empodera del poder de Babilonia. Y Ciro después los deja volver al año siguiente. Porque él no quería esclavos de ese estilo. Él tenía otra política con los esclavos. Ciro lo único que quería es que está pejopap en derógave, pero cada año me van a pagar el impuesto en oro y en plata. Y basta. Y ustedes allá, en su lugar, allá en su tierra. No quiero problemas aquí. Y bueno, entonces cuando ellos vuelven, ellos toman este recinto del templo. Porque no había todo destruido. No había cómo hacemos para construir, cómo hacemos para hacer algo aquí. Y entonces, en esta reunión comunitaria, en este lugar, se convierte en un lugar impuesto de autoridad. Es lo incipiente, ¿verdad? Es lo elemental que ellos comienzan a reconstruir el templo poco a poco. Y así, entonces, esta autoridad y el poder privilegiado que algunos desean adquirir, desean tener. Entonces, ya podemos entender aquí que Coré, Amirón y Datán lo que están pretendiendo es demostrarnos con estos personajes que se ponen en contra de Moisés y que se ponen en contra de Aarón de cierta manera, son aquellos que están pretendiendo serrucharles el piso, ¿verdad? A las autoridades que verdaderamente representan al pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo con el tema de la oración que iniciamos la semana pasada, consideramos cómo la oración nos pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones y probablemente a los que no profesan ninguna. La oración surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales a menudo llaman el corazón. Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como a un Padre bueno que nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos suyos. En la oración del Padre nuestro, Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo que necesitamos. No importa si nos sentimos culpables en nuestra relación con Él, si no hemos sido amigos fieles ni hijos agradecidos. Dios siempre continúa amándonos, porque Él siempre es fiel. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a entablar esa relación filial de amistad y confianza con el Señor, pidiéndole lo que necesitan para su vida y de manera particular por aquellos que están a nuestro lado y sabemos que están necesitados para que Dios, como Padre bueno, haga brillar su rostro sobre ellos y les conceda la paz. Que Nuestra Señora de Fátima, cuya memoria celebramos hoy, interceda por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Benefica el vos, omnipotenteos, Padre, mis filhos, y Espíritu Santo. Amén. En NPI, acompañando a las Madres Paraguayas y a todo el país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de mayo, novenario de María Auxiliadera. Mes de Nuestra Madre, por eso también pedimos su intercesión. En vivo, desde el Santuario, novenario de María Auxiliadora. NPI nos conecta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica, Capitán Bado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Upap, pasemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé, ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes, al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Dame la oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez, llegue a ser un cantautor. Siénteme, siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez, llegue a ser un aviador. Déjame nacer. No ahogues mi voz, plantar cielo al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar cielo al amor, aun soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Amor y comer, soy mayor. Dame la oportunidad de remar, navegar en alta mar. No sé bien, tal vez, llegue a ser gran capitán. Siénteme, siente que quiero vivir para amar y reír en libertad No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar No hay que ver mi voz, cantar quiero al amor Recitarte bellos poemas y defenderte con valor No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí Tal vez mamá, pronto te podré besar No ahogues mi voz No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor Junto a ti seré mejor Mejor Queridos amigos, seguimos Coñan de Yarañe Antiguo Testamento, el libro de los números Estamos en el capítulo 16, en que existe una rebelión, pretende en el sacerdocio de Aarón Coré, Datán y Abirón Desde el punto de vista, miremos un poco de la crítica literaria, lo que está escrito aquí y cómo está escrito En la narración de Coré, Datán y Abirón Se entremezcan dos relatos paralelos que originalmente eran independientes Vamos a encontrar entonces aquí dos relatos, vamos a leer enseguida Y estos relatos eran independientes Uno por una parte, una tradición y otro por otra parte, otra tradición El primero que vamos a ver es una rebelión política de los miembros de la tribu Rubenita Es decir, los de la tribu de Rubén Los de la tribu de Datán y los de la tribu de Abirón Por eso Coré, que sería de la tribu de Rubén, luego Datán y Abirón Que acusan a Moisés de no tener la capacidad de guiar al pueblo a la tierra prometida Y aquí vamos a ver enseguida, en el capítulo 16 Vamos a mirar un poco esta primera partecita Le acusan directamente Da pe valei, dere valei Moisés Entonces, no sabes guiar, no sos un líder Le están acusando a Moisés Coré, hijo de Ishar, hijo de Kehat, hijo de Levi Junto con Datán y Abirón, hijo de Eliab y On, hijo de Pelet Estos últimos eran descendientes de Rubén Todo el árbol genealógico que te va presentando hasta llegar a Rubén Decidieron sublevarse contra Moisés Segundados por otros 250 israelitas 250 israelitas Todos ellos jefes de la comunidad Presentes de la asamblea Y todos eran representantes Y personas de mucho renombre Por eso decimos esta segunda rebelión Son ya de personajes Decíamos No del pueblo, sino que de algunos miembros distinguidos Porque son jefes Entonces se amotinaron Hemos leído ya contra Moisés y Aarón Y le dijeron Ustedes se han excedido en sus atribuciones Toda la comunidad es sagrada Este es el argumento que ellos están presentando Toda la comunidad es sagrada Como yo les decía hace rato Uno piensa Bueno, porque todo es sagrado Todos somos hijos de Dios Entonces Cada uno puede hacer lo que quiere No En una sociedad lastimosamente Por lo menos hasta ahora No podemos hacer así Necesitamos Ser guiados Necesitamos un líder ¿Verdad? Que acompañe Necesitamos verdaderamente Alguien que ponga las reglas Yo digo que ojalá El mundo No sé Pienso nomás No sé Si pienso ya para el año 3000 El año 4000 O el año 5000 No sé Si algún día sucederá Si existe aún el mundo ¿Verdad? Entonces por ejemplo Que así como el VAR Ahora en el fútbol Existe el VAR ¿Verdad? Entonces Viste que el árbitro Humanamente hablando Se puede equivocar Se equivoca ¿Verdad? Y entonces Va y dice Bueno Hace Yaja que ya es Yaja Y se va y mira Y después ahí Hay dos o tres ¿Verdad? Que están mirando también Y dicen aquí Esto fue mano Esto fue penalti Esto no fue penal Esto fue fuera De la raya Esto le golpeó Esto le pateó Etcétera Esto es expulsión Esto no es expulsión Entonces Todos estos elementos Que te dan ¿Verdad? Y yo decía nomás El mundo guiado De esta manera Estilo el VAR Que nosotros necesitemos Entonces Yo pienso que ahí Entonces Habría menos corrupción Pienso nomás En un mundo Tal vez muy ideal Soy tal vez muy idealista ¿Verdad? Porque entonces ahí Robaste 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 Ahí entonces Vamos a mirar el VAR El VAR Y ahí te dice Sí Robó Hizo esto Entonces Ahí trajo carga En nombre del gobierno Pero esto era privado Y esto había Una coimeada ¿Verdad? Con tal empresa Y tal empresa En tal licitación Que le dio Que le hizo ganar Vamos al VAR ¿Por qué? Y porque No, no Dicen que no Todo el mundo Pues opina ¿Verdad? Cuando vemos el fútbol Todo el mundo opina No, fue mano No fue mano Vamos al VAR Entonces Eso nomás digo Que tal vez Nuestras leyes Pero nuestras leyes Guiadas por un VAR ¿Verdad? Donde nosotros Podemos ir a mirar ¿Verdad? Tal vez nuestras leyes Actualmente Están guiadas También por un VAR Pero un VAR De esto ¿Verdad? O sea En el sentido Que el amiguito El chinchín Que es todo aquello Te convido Te convido para tu cervecita Para tu bisquito Y entonces así Este es otro VAR Que nosotros actualmente Estamos llevando adelante ¿Verdad? Sin embargo Bueno Esta es una forma De pensar Solamente Que justamente Te dice Desde la palabra De Dios ¿Verdad? Porque aquí Esto que se están Amotinando Contra Moisés Es justamente Porque no quieren Aceptar El liderazgo Y bueno También de cierta forma Porque aquí Está diciendo Ustedes se han Excedido En sus atribuciones Se han excedido En sus atribuciones Y eso es cierto ¿Verdad? Porque hoy en día El hecho De subir a la política O de subir A un puestito Es justamente Para excedernos En nuestras atribuciones Pensamos Que somos dueños ¿Verdad? Dueños De todo ¿Verdad? A mí me sucedió También que hace poco ¿Verdad? De ahí De la intendencia Que nos dieron Un poquitito ¿Verdad? Para compartir Con los pobres La comida Etcétera Etcétera En esta situación Difícil Pero más del 90% De las ayudas Hemos recibido De otra parte También ¿Verdad? De otra gente Que han acompañado Y justamente Mucha gente De Ñandillara Ñe Ustedes ¿Verdad? Entonces Que han contribuido Pero después Ahí aparece En primera página De esto De aquello Nosotros Nosotros Estábamos dando Nosotros Nosotros Y los otros Y los otros Los otros No ¿Verdad? Y se me van a tener 10% Una bolsita de poroto Por decir así Entonces Tenemos que estar atentos ¿Verdad? Tenemos que estar atentos Esto Nos llama Una verdadera conversión Se dan cuenta Que la palabra De Dios No es Algo que te está hablando De angelitos O de las nubes Te está hablando De cosas Bien Bien concretas En nuestras actitudes En nuestra forma De hacer En nuestra forma Porque eso es entonces Cuestión política Estoy aprovechando Entonces hasta De la misma Pobreza De la gente O la necesidad De la gente Que se me está muriendo De hambre Por situaciones También Difíciles ¿Verdad? Y entonces Yo aquí Me lanzo aquí Y hago ¿Verdad? Una cuestión política De todo Lo que estamos viviendo Y no puede ser eso ¿Verdad? Y eso en la conciencia Nosotros sabemos Que está muy Muy mal ¿Verdad? Tu verdadero bar El bar está aquí Porque vos sabés Vos sabés Si eso Hiciste mal Si eso Verdaderamente Fue una cuestión De corrupción Si esa cuestión Fue desviada Entonces Eso lo sabemos Muy bien ¿No es? Entonces Es una cuestión Ahí Que queda En el aire Entonces Tenemos que tenerlo Bien en consideración Entonces dice Toda la comunidad Es sagrada Ellos Apuntan a eso Porque la comunidad Es sagrada Entonces yo puedo Hacer lo que quiero Entonces El Señor Y el Señor Está en medio De ella ¿Por qué entonces Ustedes se ponen Por encima De la asamblea De Dios? ¿Por qué ustedes Se ponen? Viste No queremos aceptar Absolutamente Ningún liderazgo Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañeé Antiguo Testamento En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora Transforma tus sueños en hechos Upap Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto Transforma tus sueños en hechos Upap Hacemos Enseñame a amar Y que no temas de caerme si es muy alto Y que no temas de caerme si es muy alto Y que no temas de caerme si es muy alto Y que no temas todo en mí Teunu staan Eres refugio Y consuele en mis mañanas Quiero que siempre estés aquí Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio Ven, lléname de ti Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo La oscuridad que me aleja hoy de ti Y que no tema de caerme si es muy alto Porque tú calmas todo en mí Eres refugio y consuelo en mis mañanas Quiero que siempre estés aquí Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio Ven, lléname de ti Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo La oscuridad que me aleja hoy de ti Que me aleja hoy de ti Que me aleja hoy de ti Queridos amigos, seguimos Coñan de Yarañe Antiguo Testamento Estamos reflexionando nosotros sobre este capítulo interesantísimo De las rebeliones que existen, ¿verdad? En este libro de los números Ahora nos toca reflexionar sobre los mismos Akamuazú ¿Verdad? Los que están al frente de la comunidad Que son jefes Aquí nos aparece Coré, ¿verdad? Que es de la tribu de Rubén Y también están entonces aquí los otros Que son justamente Datán y Abirón Son de las tribus aquí de Israel Que no quieren aceptar el liderazgo de Moisés Cuando Moisés oyó esto A Moisés siempre se le presentó como la persona más humilde ¿Verdad? O sea, es decir, como esa persona que escucha Y bueno, y que ve y que se pregunta Bueno, va, Epio la Ayapuala iba y ella traía Después se va Y se presenta ante el Señor Y llora ante el Señor Y le dice, bueno, Señor ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me pusiste todo este fardo Este peso aquí de este pueblo Que no quiere entender Que no quiere comprender, le dice, ¿verdad? Entonces dice Moisés, oyó esto Cayó con el rostro en tierra Cayó por tierra Como que le agarró la depre a Yeshua Pero es una forma de decir, ¿verdad? Es la humildad Es decir, bueno, Señor ¿Qué es lo que está pasando? Es entrar en sí mismo, ¿verdad? O sea, se dan cuenta que aquí hay un diálogo, ¿verdad? No hay una reacción de Moisés Como diciendo Mala hija, vea Pe yúquece, ave A ver, ve Moise Fusilañan de ave ¿Quiénes son estos que están macaneando? No Pobrecito Escucha eso O Ñeñe de Bahía Él es líder Tiene todo el peso Viene Cae el rostro en tierra Entonces Y esto significa Un aspecto sagrado ante Dios Me pongo ante Dios Quiere decir Esta ya es una actitud muy interesante Que nosotros tenemos que tener en consideración En nuestra vida Y en nuestras familias ¿Cuántas veces nosotros llegamos A problemas Y a dificultades Y nos peleamos entre nosotros Perro y gato Muchas veces casi somos ¿Verdad? En nuestra casa Papá, mamá Entre los hijos Que no nos queremos escuchar No nos queremos dialogar ¿Verdad? No podemos ponernos de acuerdo No sabemos cómo afrontar una situación Sin embargo, Moisés Cae con el rostro en tierra Luego Dijo a Coré Y a todos sus secuaces Mañana El Señor Pondrá de manifiesto Mira un poco Mañana el Señor Pondrá de manifiesto Quién es el que le pertenece Y quién está consagrado Quién es el que le pertenece Y quién está consagrado Y permitirá que se le acerque El que ha sido elegido por él Imagínense O sea En una humildad total ¿Verdad? Entonces la Biblia No es que aquí se te está presentando Como solemos decir Muy autoritaria Porque aquí Moisés Si fuese autoritario Él hubiese dicho Yo soy el que le liberé De la esclavitud Estamos en esta situación Usted entonces Vamos a poner la ley de guerra El que macanea aquí En situaciones de dificultad Fusilado Entonces Interesante Si le encontramos A un Moisés De esta manera No Cae el rostro en tierra Piensa Es casi como que Entra en la depres Digamos ¿Verdad? Se pone Moisés Reza al Señor Y viene y le dice Bueno Mañana No voy a ser yo El que va a decir Vamos a ver El Señor Pondrá de manifiesto El Señor El que va a mostrar Quien es el que le pertenece Y quien está consagrado Y permitirá Que se le acerque El que ha sido elegido a él Solamente El que él ha elegido Va a poder Entonces Acercarse Porque ellos Pues decían Y alegaban Porque dice Todo el pueblo Todo el pueblo La comunidad es sagrada Y el Señor Está en medio de ella ¿Por qué entonces Ustedes Se ponen por encima De la asamblea? ¿Por qué ustedes Se consideran los líderes? ¿Por qué ustedes Son los que quieren guiar Al pueblo? Y nos van a decir Lo que nosotros Tenemos que hacer Una rebelión total Una rebelión total Contra el liderazgo Una rebelión total Contra el presidente Una rebelión total Contra tu patrón Una rebelión total Contra ese que está Al frente Queriendo llevar Bueno Evidentemente que aquí Siempre tenemos que mirar Y vamos a ver Porque aquí Te presenta muy bien En un estilo Incluso muy democrático Porque aquí Él dice Bueno Está bien Está bien Si ustedes se rebelan Entonces Mañana el señor Lo va a manifestar Vamos a ponernos Ante él Y él va a llamar Y va a decir Quienes son los que Él eligió Veraderamente Para no decir Se lleve la decidía A se lleve Puedo fusilar acá Y entonces Hagan lo siguiente Le dice Tú Coré Y todos tus secuaces Tomen unos Incensarios Pongan fuego En ellos Y mañana Échenle incienso En la presencia Del señor Este ya es la forma Incluso le dice La estrategia Cómo vamos a hacer Para ver verdaderamente Lo que el señor Quiere de nosotros Aquel a quien el señor Elija Entonces Será el consagrado Aquel A quien el señor Elija Será el consagrado Porque ellos Se están poniendo En realidad Contra Moisés Pero también contra Aarón Porque el que tiene que liderar El aspecto religioso Tribu de Rubén Con los otros Ustedes hijos De Leví Estos son Los hijos De Leví Se han excedido En sus atribuciones Luego Moisés Siguió diciendo A Coré Escúchenme Hijos de Leví No les basta Que el señor Los haya Los haya Separado De toda la Tribu De Israel Y los haya Acercado a él Para prestar servicios En la morada Del señor Y para estar Estar como ministros Al frente De la comunidad Fíjense entonces Muchos privilegios Ustedes ya tienen El señor No les basta A ustedes Y ese es como Verdad Ese que Está mirando siempre En el patio Del otro Y quiere lo que tiene El otro Y no se contenta Lo que tiene Uno mismo Y estos son Los que acumulan Como dice el evangelio Verdad Los que acumulan Riquezas Y cada vez Quieren más Y más Y más Y nunca se contentan Nunca se contentan Y esto es muy cierto Verdad Es una realidad Antropológica Verdad Y yo muchas veces Lo veo Y lo siento Lastimosamente Verdad La gente que más Colabora La gente que está Más dispuesta Al servicio Y claro Porque tiene más Relación también Con la gente Que está a su lado Verdad Con los pobres Son la gente Que conviven Con los demás Eso se dan cuenta Que el otro Está necesitando El rico Normalmente Se encierra En su bunca En sus casas De 5 metros De muralla Electrificado Hermosas casas Y adentro Tiene todo Y vive tranquilo Viva la pepa ¿Verdad? Entonces No se da cuenta Verdaderamente De lo que necesita Ese pobre Y entonces Desde lejos Etcétera Etcétera Y así Después claro Te habla mucho De los pobres De esto Que aquello Te habla No sé De los subsidios Para dar a los pobres Que esto Que aquello Pero en realidad No llegan No llegan A entrar en el corazón A pesar de que muchos Salieron ahí De la pobreza También Y a través De engaños Etcétera Etcétera De políticas Se fueron enriqueciendo Y ustedes saben Que incluso La psicología Esto es interesante Un día Llamar un poco Y hablar con los psicólogos Sería interesante Que nos muestren un poco Pero dicen Que cuanto más Pobres Y miserables Fuimos Después Más avaros Somos Cuando tenemos dinero Más avaros Somos Es decir Si sufrimos Cuando fuimos chicos En la infancia Pasamos necesidades Incluso en la infancia Dice que después Cuando vamos creciendo Y comenzamos a tener riquezas O comenzamos a tener Posibilidades Psicológicamente O antes tenías Mucha necesidad Y tenés miedo Que ahora Vuelvas a pasar necesidad Entonces acumulas Acumulas Entonces sos egoísta Y te encerrás Es interesante esto Bueno Vamos a seguir reflexionando Esto desde la palabra De Dios Nos tiene que abrir El corazón Y nos tiene que abrir La mente Para que podamos ser generosos Ser católicos Porque católico Quiere decir Escuchar a todos Así como está haciendo Aquí Moisés Y desde ahí Hacer un diálogo Profundo Con las personas Que nos necesitan Volvemos enseguida Con más De Yarañe En Antiguo Testamento En NPI Acompañando a las madres Paraguayas Y a todo el país En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Desde el viernes 15 Hasta el domingo 24 de mayo Novenario Novenario de María Auxiliadora Mes de nuestra madre Por eso también pedimos Su intercesión En vivo Desde el santuario Novenario de María Auxiliadora NPI NPI Nos conecta En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Licenciada Transforma tus sueños en hechos Upap Hacemos En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Abogada Transforma tus sueños en hechos Upap Hacemos Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte María Tú Vienes a mí Quieres que siga al Señor Jesús Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar Pues te conocí Hay gozo por tu llegada a mí La madre de Dios Mi ejemplo a seguir Hermosa y perfecta Eres tú En ti descubrí la fidelidad Templanza Templanza, prudencia y libertad Con tu voz Con tu voz Yo desperté Amor A tu voz Amor A tu voz Y no me lo hagan No me lo hagan Quieres congregar a la juventud, unidos el mundo cambiará. Tu vientre guardó a nuestro Señor, brindaste calor y protección. Sagrario divino, llevas en ti la fuente de vida y salvación. Con tu voz, yo desperté a la vida, te escucho madre mía. Ese es tu hogar, tu ejército seremos. A tu lado siempre iremos. A tu lado siempre iremos. A tu lado siempre iremos. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé. Estamos reflexionando desde el Antiguo Testamento. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre. Y estábamos mirando aquí esta rebelión, ¿verdad? De los jefes, de los que ya de cierta manera tienen ciertos privilegios. Aquí incluso Moisés dice a Coré, escúchenme, hijos de Leví, le dice. No les basta que el Señor los haya separado de toda la comunidad de Israel y los haya acercado a Él para prestar servicios en la morada del Señor y para estar como ministros al frente de la comunidad. O sea, están... Tienen muchos privilegios. No les basta eso, estar al frente de la comunidad. O sea, son jefes de ustedes. A la cuenta, ¿qué más quieren? El Señor te promovió a ti y a todos tus hermanos, los descendientes de Leví, y todavía reclaman el sacerdocio. O sea, quieren más todavía, quieren más. Viste que es ese avaro que quiere más, quiere más, quiere más. Es yapoponana, pender es yapuagina, ¿verdad? Eso que el Señor te dio. Eso que el Señor dice que es según tu posibilidad y hoy te está dando esta posibilidad para que vos lo puedas realizar y lo puedas realizar muy bien. El Señor te promovió, el Señor te promovió. A ti y a todos tus hermanos, los descendientes de Leví, y todavía reclaman el sacerdocio. En realidad, tú y tus secuaces se han confabulado contra el Señor. Tú y tus secuaces se han confabulado contra el Señor. Porque, ¿quién es Aarón para que ustedes protesten contra él? ¿Quién es Aarón para que ustedes protesten contra él? Moisés entonces mandó llamar a Datán y a Virón, hijos de Eliab. Pero ellos replicaron, no iremos. Hay que ver, cuando tú ibas y ven, ya rebelamos contra Moisés. No queremos diálogo. Se dan cuenta que entonces aquí, el autoritario que nosotros decimos muchas veces, aquí le decimos que era el líder, que era Moisés o que era Aarón. Y sin embargo ahora Moisés les llama, vengan un poco, vamos a hablar. Aquí les hizo una pregunta retórica, ¿verdad? O sea, no les basta, pico, todo lo que ya el Señor. A ver, díganme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso el Señor ya no les promovió tanto a ustedes y a tus hermanos? Que ahora están pidiendo incluso el sacerdocio. O sea, quieren más y más y más. Son angurrientos, no se dan cuenta, pico. Y entonces ahora le mandan llamar a Datán y a Virón. Y esta es la otra característica. No te basta con habernos sacado de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto que todavía quieres dominarnos, le dice, ¿verdad? Estos dos le dicen eso a Moisés. Datán y a Virón. Datán y a Virón. Le echan en cara entonces. Entonces, si nosotros hoy estamos aquí sufriendo, si nosotros estamos aquí padeciendo por este desierto, si nosotros nos hemos equivocado ante tantas cosas, vos sos el culpable, Moisés. Nos sacaste de esa tierra que emana leche y miel. Esto también es interesante porque esto ya te está poniendo entonces ante una teología de Datán y de a Virón equivocada, errónea. Esto es lo que yo les suelo decir, ¿verdad? De los protestantes, ¿verdad? Porque es lo mismo, porque cuando ellos están lanzándose contra el liderazgo, lanzándose contra la misma comunidad, en síntesis, ellos confunden porque dice, no nos has sacado de una tierra que emana leche y miel. ¿Y cuál es la verdadera tierra que emana leche y miel? Es la tierra prometida. ¿Y qué es lo que está diciendo Datán y a Virón? Datán y a Virón están confundiendo y están diciendo que la que emana leche y miel, es decir, la tierra prometida para ellos, sigue siendo Egipto, sigue siendo la esclavitud. Entonces, por eso que es importante entender, ¿eh? Hay que abrir los ojos y hay que entender. Cuando cualquier wey corneta viene ahí y te propone, ¿verdad? Con sus ideas extravagantes, extrañas, y cuando estás fuera de un liderazgo, de una comunidad, ciertamente que estamos haciendo un camino equivocado. Y esto te demuestra que hay una mala exégesis. Incluso, seguramente, que ni tocaron este elemento, ¿verdad?, exegético, esencial y fundamental para la constitución de una comunidad, para el camino, incluso de tu propia familia. Es como decir, ¿verdad?, que tu hijo venga y te dice, ¿quién sos vos, papá?, para decirme cómo yo tengo que formarme, cómo tengo que educarme, etcétera. ¿Entienden? Entonces, ese adolescente, ese puber, ¿verdad?, ese mixta ishuri, como decimos nosotros, que viene y se te revela totalmente, ¿verdad? Entonces, ahora, no es que por eso vamos a entrar, ¿verdad?, con chicotes, reben, que o lo que sea, ¿verdad?, para corregirlo, sino que es aquí donde nos está llamando la atención y mirar un poco nuestro liderazgo. Cómo nosotros educamos a nuestra familia, cómo educamos a nuestros hijos, cómo educamos a nuestra comunidad. Y, ¿viste?, y esto es lo mismo que un hijo rebelde, ¿verdad?, cuando le manda a llamar a su papá, dice, no, mire, don José, y le dicenlo, no te basta que nos hayas sacado de esa tierra que emana leche y miel. Hay una confusión total, confusión total, porque Egipto no es la tierra que emana leche y miel. Egipto no es, es la tierra prometida, es la que Dios te ha prometido. Pero para llegar a esa tierra que emana leche y miel, sabes muy bien, ahora ya tenés, tenés los ejemplos que los espías que fueron y trajeron, incluso los frutos, ¿verdad?, y te mostraron a vos y a toda la comunidad, ahora te está diciendo que la tierra prometida es de esa tierra que emana leche y miel. Pero vos estás totalmente confundido, estás enseguecido con tus ideas. Y entonces, el lugar al que nos has traído, les dice encima, no es una tierra que emana leche y miel, y no nos has dado como herencia campos y viñedos. Mirá lo que les dice, le echan cara a Moisés. Este lugar donde tú nos estás trayendo no es un lugar, ¿verdad? Ese pues entonces es el no entender el camino de lo que significa un crecimiento dentro de la comunidad, donde el líder tiene una función muy importante, porque el líder también está haciendo camino y el líder también está haciendo ese peregrinar con la gente y tiene que ir descubriendo cómo el Señor va guiando sus pasos. O pretendes, dice, impedir que esta gente vea. Pretendes impedir, o sea, le echan cara y le dice de nuevo a Moisés, Moisés, no queremos saber nada de vos, porque lo que vos estás haciendo, Moisés, es enseguecer a la gente. O Pais Binder Apple Query como líder, pero vos le estás engañando. O sea, aquí le está queriendo poner al pueblo en contra del líder. Aquí entonces es en vez de ayudar, en vez de hacer ese camino juntos, ¿verdad? Porque ellos son líderes también en sus comunidades, ¿eh? Atención. Pero sin embargo, le está echando en cara a Moisés como diciéndole que les quiere enseguecer al pueblo. No iremos, dice, no iremos. Moisés se indignó profundamente y dijo al Señor, no aceptes su ofrenda. Yo no les he quitado ni un solo asno, ni he perjudicado a ninguno de ellos. Es decir, yo hice todo lo que pude, estamos haciendo este camino de peregrinación, estamos queriendo llegar a la tierra donde emana leche y miel, donde Tú nos llevas, Señor. Sin embargo, fíjate cómo ellos están interpretando. Pero yo, Señor, entonces me pongo a Tus manos. Es como decir, aquí te presento como mi renuncia, de cierta manera. Pero haz Tú, Señor, lo que tengas que hacer. Sabes bien, mira cómo se comportan. No quieren ir a hablar, no quieren presentarse, se revelan directamente. Son, decíamos, como ese puer, como ese adolescente, que ante su papá y su mamá se revelan, y no quieren escuchar nada, y quieren hacer su camino. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Concluimos nuestro curso bíblico del día de hoy. Volveremos mañana con más Ñan de Yarañee Antiguo Testamento. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñan de Yarañee, con el Padre Víctor Luis Cabañas. El Padre Víctor Luis Cabañas